Sin tarjeta de operación están circulando estos vehículos intermunicipales en el municipio de Caldas. Según ellos, tendrían toda la documentación en regla. ¿Por qué no la han negado? ¿Por qué no nos la entregan si la ley 175 en el decreto 994 dice que por el mero hecho de tener las pólizas actual y extracontractual de responsabilidad civil tenemos derecho a la tarjeta de operación? Los conductores aseguran sentirse perseguidos por los agentes de tránsito que en ocasiones han inmovilizado los vehículos y hecho descender a los pasajeros. La Secretaría de Movilidad le responde que prestan un servicio ilegal. Nos entregan unas pólizas de responsabilidad, pero lo podemos mostrar que dice un servicio particular y está a nombre de los dueños de los vehículos, más no de una empresa constituida. Los conductores aseguran que iniciarán procesos legales contra la administración municipal. En la alcaldía responden que están a la espera de que les sea presentada la documentación que exige la ley y que se constituyan en empresa legal.